Mi corazón esté lejos, tú sabes madre lo que quiere, llena lo que quiere. La santidad es asemejarse a Dios. En el Antiguo Testamento dice, sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Les dice, ya ven a los judíos. Y luego Jesús dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y San Pablo dice, para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, cuando cotejamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, la esencia de las enseñanzas o doctrinas de los judíos y del Nuevo Testamento es asemejarse a Dios. Que nosotros podamos realizar en esta vida la imagen y semejanza de Dios, que era el plan original antes de la caída de los primeros padres. Cuando Dios los hizo a su imagen y semejanza, los hizo para que se asemejaran a Él. Por medio de la experiencia y la vida de la conciencia. ¿Por qué dicen que todavía conservamos la imagen pero que perdimos la semejanza? Porque la imagen es la presencia de Dios en todas las cosas. Y si tú ves, todo a la naturaleza funciona perfectamente bien. Cada elemento de la naturaleza, cada planeta, cada galaxia, cada criatura, excepto el ser humano, cada criatura desempeña la función para la que fue creada. Tienen leyes precisas, aunque sean instintivas, pero funciona perfectamente bien en el cosmos. El único que no funciona con todo el orden universal es el ser humano. Entonces, así como mi alma o yo como alma, estoy habitando este cuerpo que es un universo, un micro-universo, así también Dios que habita todo el universo, podemos decir que el cuerpo de Dios, podemos decirlo de alguna manera, para poder compararlo, sería el cuerpo de Dios, sería toda la creación. Pero dentro de esa creación lo único que está desajustado es el ser humano. Entonces nosotros conservamos la imagen, tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros, pero como no sabemos usar el libre albedrío que Él nos entregó, entonces no hay una armoniosa relación entre la parte sagrada y divina que somos y la parte humana a través de la cual nos manifestamos, la parte fisiológica. Entonces, por dentro somos la imagen divina de Dios, somos como, como te diré, somos como una esfera donde Dios se refleja. Pero esa esfera está cubierta de tantas cosas que no permite que cuando Dios se asoma, se refleje claramente y mitidamente en nosotros. Entonces la santidad consiste en alcanzar esa transparencia. Entonces, ¿se puede decir que la santidad es la semejanza? La santidad es, es recuperar la semejanza. O más bien manifestar lo que está dentro de nosotros. Ese es el propósito de la creación. El propósito de la creación. Lo que pasa es que al hombre se le ha enseñado en la iglesia católica que Adán y Eva fueron creados aquí en la tierra. Pero tú sabes, por las enseñanzas judías, que no fue así. Que Adán y Eva existían en un mundo diferente, donde todo era luz, donde el cuerpo era de luz, donde no existían estos planos físicos. Y que cuando caen, debido a la desobediencia, que eso será un asunto para grabar un video aparte, entonces ellos son vestidos de una vestidura de piel. Es cuando a raíz de la caída de Adán y Eva en los mundos superiores, que les fueron dados como paraíso, no se te olvide que Jesús, el paraíso no ha desaparecido. Acuérdate, Jesús, cuando está crucificado, le dice al ladrón, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le habla del cielo todavía. Me habla del paraíso. No es lo mismo el cielo que el paraíso. El cielo, obviamente que no podría entrar ese mismo día al cielo, porque hasta que viniera la resurrección, cuando viene la resurrección final de Jesús, es cuando realmente todos los mundos superiores se abren, hasta la presencia del Padre. Por lo tanto, en el momento en que muere Jesús, y muere el buen ladrón, no podía ir al cielo directamente. Inclusive el credo dice que Jesús primero descendió a los infiernos, a los mundos inferiores, para poder sacar a las almas de los justos que estaban esperando su santo advenimiento, lo que se llama el limbo, que ahora la Iglesia Católica niega la existencia del limbo. Pero que los papas, la Iglesia con la Doctrina Antigua dice que el limbo sí existía, o el llano de Abraham, que los judíos le llaman, donde iban las almas de los justos, que por estar bloqueado el paraíso y el cielo, por el pecado, no podían subir. Entonces Jesús con su muerte desciende a los infiernos para sacar a las almas de los justos. Inclusive llega hasta el infierno de los condenados y ahí les dice, pues no creyeron, pero no me esperaron. Yo soy el Mesías. Y entonces cuando Él sube, cuando Él va subiendo de los mundos inferiores, dura 40 días hablando con sus discípulos y en el Jueves de Ascension es cuando ya Él es el que va encabezando la subida a los mundos superiores. Pero en la Corut le dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso no es el cielo. El paraíso es el lugar donde estaba Adán y Eva en un principio. O sea que fueron aún un universo paralelo? No son universos paralelos, son mundos superiores. Acuérdate que en hebreo se dice mundos superiores. No se les puede llevar ni siquiera universos porque no están hechos de este tipo de materia o de esta energía también. Entonces pasaron como a un cuerpo de luz. Ah, sí, porque eran luz al principio. El cuerpo de Jesús, el cuerpo de Jesús, nuestro Señor resucitado es un cuerpo de luz. ¿Fueron como Alainso? No, nadie puede entrar al misterio de Dios, nadie puede entrar. A Dios a nadie no lo ha visto ni nadie le da. A Dios en su misterio absoluto nadie, solamente Dios se conoce. Hay una parte de Dios que es la que se manifiesta. Bueno, Dios se manifestó de alguna forma como la primidad. Lo que Él quiere que sus criaturas conozcan de Él. Pero hay una parte de Dios que es absolutamente el misterio donde solamente Dios se sabe y se conoce a sí mismo. Donde ninguna criatura ni la más elevada, solo Jesús, pueden entrar. Padre, o sea que cuando la iglesia dice que si nosotros cumplimos con todos los mandamientos de la iglesia y con el catecismo, nosotros nos vamos a ir al cielo cuando terminemos en esta vida, ese sí es el cielo, ese no es el paraíso, ese es el cielo. pero tenemos que pasar primero por el paraíso. Primero tenemos que recuperar el estado paradisiaco que perdimos en Adán y Eva y eso es como un estado de paso cuando las almas y esa es la santidad. Cuando van al cielo, exacto. Primero tenemos que llegar a la santidad. Porque se tiene que restablecer el plano original. Entonces, los que siguieron el camino de la santidad en el pueblo de Israel pues no podían entrar a los cielos superiores y no tenían que quedarse en niveles donde tendrían que esperar al Mashiach, a Jesucristo para que pudieran ascender. Porque el jueves de ascensión es cuando realmente Jesús va a abrir. Ya están abiertos los mundos superiores, pero Él va encabezando. Él va encabezando el regreso. Y cuando, y en la vida de los santos, un santo entonces es aquel que está como en el paraíso. Un santo es aquel que está alcanza la santidad de Dios, está en la misma frecuencia de Dios, pero a partir de la venida de Cristo, el que se santifica inmediatamente al cielo. Pasa por el estado paradisiaco así, por decirlo de alguna manera ya que allá no hay tiempo ni espacio, en fracciones de segundo y al cielo. Que son estados espirituales, son estados de frecuencia vibratoria, que los místicos que han logrado ascender a esos niveles, no nada más los místicos judíos, sino los místicos cristianos, hay muchos místicos cristianos que han logrado ascender hasta allá e inclusive llegan a ver a Dios en la parte que Dios quiere manifestarse como Trinidad y a través de los símbolos como el anciano de Díaz o Padre Celestial, como la presencia de Jesús resucitado y la luz del Espíritu Santo, es como Dios permite que los místicos que ascienden en vida sin morir puedan ver y conocen los cielos, conocen las jerarquías angelicales y se dan cuenta de en qué nivel de... porque están... la cercanía en la fuente depende del gran amor con que haya vivido la persona en la tierra. Y eso es... son los santos. ¿Lo contemplan como en meditación o en sueño? No, 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 son sacados, son... por eso se llaman en éxtasis. En el pueblo judío se dice que se reconoce los grandes sabios que ellos les llaman sádicos justos, ellos no les llaman santos. O ya así en... no lo dicen así pero dicen un santo rabino, ¿no? Como Simón Bayo Jai y todos estos hombres que trajeron... que recuperaron pues por revelación divina el significado profundo del Antiguo Testamento. Este... sí han ascendido a esos mundos o... pero no hasta arriba o sea la parte... porque no tienen la parte del Mesías. Entonces entre los... sabios judíos se dice que cuando un rabí recibe la visita de Elías o de Moisés o puede subir a los mundos superiores son... que estén en un alto nivel de santidad o de justicia, ¿no? Y este... y ellos dicen que ese tipo de revelación o de profecía, ese nivel altísimo de profecía no puede alcanzarse más que en Jerusalén. En la... en la Eres, en la Tierra Santa, ¿no? Pero... si nosotros vemos a los místicos cristianos que este es un gran problema para los católicos ahora que... a raíz del Concilio Vaticano Segundo que destrozaron totalmente la liturgia, la Iglesia Católica destrozó la liturgia, la liturgia... la Iglesia Católica moderna. Entonces la gente no sabe de los santos. Hay veces esos programuchos del Canal 2 que pasan esa de... el Santo de Cadaquí, ¿no? En uno de esos programas, de esos canales, ¿no? De televisión. Que ponen al Santo y ponen una cosa novelesca, ya. Pero la gente no sabe nada del Santo. Ni de su vida, ni de sus luchas espirituales, ni de sus procesos de santificación, ni de cómo llegaron a hacer lo que fueron. es pura milagrería, ¿no? Entonces la gente tiene un concepto absolutamente distorsionado de la vida de los santos. Los judíos, cuando tienen alguna situación espiritual difícil, buscan los escritos de la vida de sus rabinos, santos, a ver qué hizo ese rabino, cómo vivió, qué pruebas pasó, y qué fue lo que hizo, y qué fue lo que Dios le dijo que hiciera. Y ahí van encontrando los rabinos de Israel una guía para guiarse ellos y para guiar al pueblo de Israel. La Iglesia Católica ha tenido muchos místicos que han entrado a los mundos superiores. Tenemos al primero que es San Pablo, que entró al tercer cielo, y que a él mismo lo dice en una de sus epístolas, ahí el ojo vio y el oído y yo la mente no entendió. Las cosas que son tan grandes no se pueden explicar, pero es grandioso lo que está prometido para los que perseveren al final. Y vamos a ver que Juan Evangelista, San Juan, pues va mucho más alto todavía que en la cuestión de ir a los mundos superiores, Juan Evangelista superior a San Pablo. Y de ahí después cuando empiezas a ver la historia de los santos, tanto los santos de la iglesia católica romana como de la iglesia ortodoxa, de las iglesias orientales, vas a encontrar a hombres de altísimo nivel de mística que en muchos superaron a muchos, inclusive a Shimon Barriojai. Y luego entre hombres y entre mujeres vamos a encontrar muchas místicas que alcanzan los niveles, Juliana de Norwich, Teresa de Jesús, Santa Margarita María de Alacoque, la misma Santa Faustina o Sor Faustina. Y tenemos una serie de santas brígidas y un montón de santas, pues no, pues la iglesia antigua veneraba aproximadamente diez santos por día y eso porque no alcanzan el santoral, o sea, el santoral es gigantesco. claro, a santos hechos de diferente manera, que llegaron de diferente manera, pero muchos de ellos místicos. La iglesia católica nunca ha estado sin místicos que estén ascendiendo a los mundos superiores y la conexión, la presencia de Jesús en la tierra aparte de ser una presencia constante a través de la Eucaristía y a través de la palabra de Dios en la Biblia, en el Nuevo Testamento, siempre ha habido santos que están subiendo y almas escogidas que están subiendo y que reciben como órdenes y que a la iglesia desgraciadamente le ha costado tanto trabajo aceptar porque muchas veces las indicaciones que vienen del cielo son de mucha corrección para hacer corrección como dicen los judíos, para hacer teshuva o arrepentimiento. este papa actual dice que se necesitan santos con jeans y santos que vayan al cine y santos y yo eso lo comparo con algunos programas que oigo en la radio que luego dicen le llamo que le llaman psicología ¿no? que le llaman psicología donde muchas veces bajo conocimientos aparentemente psicológicos se apoya la prostitución y la adultelia y muchas cosas ¿no? pero va pero si tú lo agarras de los libros antiguos la iglesia antes publicaba unos libros que se llamaban año cristiano y año cristiano eran pues como del grueso de esta biblia 25 27 todos todo un año y venía la historia de cada santo su vida sus pruebas sus experiencias místicas sus derrotas obviamente sus caídas sus triunfos sus victorias sus conflictos con la misma iglesia que no los aceptaba muchos santos en vida fueron los convolgados por la iglesia como San Santa ¿cómo se llama este? el que escribe en la selva San Alfonso María Liguelo muchos santos fueron los convolgados el mismo padre Pio de Pietralcina su mismo superior lo quería correr del convento franciscano lo quería mandar al clero de Dios de San ¿por qué padre? pues porque era muy enfermizo y por las visiones que tenía a Margarita Santa Margarita María de la Coca la misma superiora la ponía en el comedor a boca abajo en la entrada para que las monjas la pisaran y cuando todo es la vida de los santos los católicos antiguos los católicos antes del concilio Vaticano II eso es lo que mucha gente no sabe porque ahora que la iglesia católica parece que todo se entiende es cuando hay más rebeldía vino el Papa a Michoacán y Michoacán se veía igual yo estoy en Michoacán bla 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 ojalá y que así como se amotinan para ir a ver al Papa se amotinaran diario para leer las escrituras y se amotinaran todos los domingos era de que era de que a resultos de la venida de este hombre de Roma aquí estuvieran las iglesias a reventar los domingos buscando la confesión y el arrepentimiento y la benitencia y el cambio de vida pero si no hay cambios y Jesús dijo que el árbol por sus frutos se juzga pero antiguamente la iglesia católica los católicos a lo mejor había mucha mucha ignorancia y había mucho analgabetismo también pero si la pastoral de la antigua los sacerdotes hablaban mucho de los santos cada día traía tres, cuatro santos en misal desde su misal antiguo y cada día trae vidas de santos y trae por ejemplo esta misal trae una breve de cara santo antes de todas las lecturas de la misal entonces cuando la gente tenía a veces problemas pues se iban a la vida de algún santo y ah pues este santo tuvo esta prueba igual que yo y el hizo así y así y entonces la gente encontraba soluciones y obviamente que los sacerdotes formados al estado al modo antiguo tenían esa formación de los santos de la vida de los santos era una de las materias en el en el seminario la vida de los santos porque de la vida de los santos puedes sacar muchísimo material para resolver problemas porque puedes encontrar en la vida de los santos todos los aspectos de la vida humana y cómo encontraron la solución y cómo eran dirigidos muchos por Dios muchos este por sus por los confesores que realmente los realmente el ministerio de la confesión en aquel tiempo antes del concibio un ministerio de confesión si y aún así a veces los místicos sufrieron mucho con los confesores como Teresa de Jesús Santa Teresa de Jesús Santa Justina y muchos de los santos sufrieron porque cuando empezaban a tener sus revelaciones cuando empezaban a tener ese ascenso a los mundos superiores o Jesús o la Virgen los visitaba y eran llevados y eran enseñados estaban alcanzando estados místicos tan altos que los confesores decían que pues era el diablo lo que les hablaba porque pues iban y se confesaban con sacerdotes que no llevaban esos niveles de espiritualidad no digo que sacerdotes que fueran malos sacerdotes simplemente que no eran místicos porque no todos los santos son místicos entonces muchos santos tuvieron el gran problema de que sus confesores los hacían ver las de caín porque pues si santa paustina estaba a esta altura y el cura estaba a esta altura pues no podía entenderla a Teresa de Jesús a Santa Teresa de Jesús el único que la pudo ayudar fue San Pedro de Alcántara que era un franciscano que también era místico y que ya había tenido experiencias y que la iglesia había reconocido que a pesar de también después de su propia lucha reconocieron que realmente San Pedro de Alcántara era un hombre de alto nivel espiritual y él después fue el confesor de Santa Teresa y después Juan de la Cruz y así pero todos los grandes místicos que ascendieron a los mundos superiores o que tenían revelaciones sufrieron muchísimo cuando la iglesia realmente los sacerdotes deberían de saber era una de las en la iglesia antigua si había una clase había una uno de los una de las materias del seminario era ascética y mística los fenómenos místicos cómo se reconoce cuando son de Dios cuándo se reconoce cuando son solamente de tipo psicológico o cerebral y cuándo son realmente fenómenos divinos sagrados pero aún así si el sacerdote no vivía una vida de oración y una vida de entrega aunque aprendiera eso en el seminario cuando se le presentaban feligreses que estaban en camino de santidad o religiosos o religiosos estaban en camino de santidad y que ya estaban alcanzando sus altísimos niveles de misticismo pues no los atendían por eso la experiencia de la iglesia antigua era tener una recapitulación constante de las vidas de los santos que con el tiempo pusieron libros en colecciones así de libros de vidas de santos donde primero de enero cinco, diez, quince, veinte santos con su vida segundo de enero tantos santos tres de enero aparte de las fiestas litúrgicas de la vida de Cristo aparte de todo el ciclo litúrgico y entonces cuando tú comparas la vida de los santos con la vida de Jesús te vas a dar cuenta que todos son enamorados de Cristo que todos se lo hicieron por amor a Cristo no todos eran místicos pero todos los grandes santos antiguamente se canonizaban bajo la prueba de los milagros pero más que de los milagros de una vida de una vida verdaderamente donde hubieran practicado una de las virtudes en grado heroico ¿sí? en grado heroico ¿heroico quiere decir que es como o sea un santo para poder de dar la santidad que sean las virtudes cristianas en grado heroico por ejemplo el Beato Julián de Mainowir no lo canonizaron porque fue un sacerdote que hacía mucha caridad iba a la soledad vivía en la orilla del mar y iba con los marineros pero fumaba y nomás por eso no lo canonizaron lo beatificaron porque sí tuvo desarrolló muchas virtudes pero tenía un vicio entonces ahora este Papa está pidiendo santos con jeans y que vayan al cine nadie se va santificando yendo al cine a Dios no se le encuentra en los ruidos se le encuentra en el silencio en la meditación en la oración en la vida de contemplación oye Padre y el misticismo es como una es como parte del del catolicismo o sea porque hoy ya si una persona tiene alguna experiencia espiritual y se la cuenta a un padre porque pues porque es como rechazado porque si yo como sacerdote no tengo una experiencia espiritual personal voy a rechazar al otro o a lo mejor no tengo la instrucción a lo mejor yo soy de los sacerdotes modernos que en el seminario no me enseñaron la cética y mística obviamente que cuando se acerca gente así hay mucha gente con tantas cosas de la nueva era y ese tipo de cosas pues hay mucha gente que está viendo cosas pero bueno yo pienso que los sacerdotes deberían de probar a las personas porque a lo mejor son gente que está son gente que tiene dones espirituales y que con una buena dirección espiritual desde el confesionario podrían abandonar todas esas zonas peligrosas de la brujería y de la nueva era y del esoterismo y traerlo es realmente a un misticismo verdadero dentro de la fe católica y que tal si descubren que son gentes que tienen dones para ver y que con una buena dirección espiritual esas almas pueden estar siendo llamadas por Dios para esos procesos no todos estamos llamados para esos procesos no todos los santos han sido místicos de ver cosas padre en el soar en la porción de Vayaquiel dice que hay dos religiones que hay una externa y hay otra interna y dice ahí que la religión interna es la religión de cada uno y es la religión verdadera o sea es como como algo que cada persona vive adentro de sí mismo la iglesia la iglesia por ejemplo no excomulgó a muchos que después santificó porque si hubieran hecho verdaderos sismas en la iglesia por ejemplo lo intentaron con Francisco de Asís San Francisco no más que pues San Francisco cuando tenía cuarenta y tantos años de pronto lo ven con los estigmas y los siguen más de cinco mil gentes si los convolguen hubiera sido un sisma dentro de la iglesia pero bueno son las pruebas que Dios permite también para que la verdad aparezca pero esa es la religión del corazón si tú te das cuenta casi siempre los grandes santos van a aparecer en épocas en que la iglesia anda por los suelos este es el sagrado corazón de Jesús el sagrado corazón de Jesús son las experiencias místicas de Santa Margarita María de la Coca y una de las características de todas las verdaderas apariciones marianas o de Jesús es que van a pedir oración arrepentimiento penitencia sacrificio ayunos oración penitencia sacrificio esa es la característica principal de las verdaderas apariciones y seguir lo que Jesucristo ha enseñado y la iglesia ha enseñado durante dos mil años cualquier enseñanza que no esté de acuerdo con dos mil años de doctrina hay muchas cosas ahora en el concilio que contradicen la enseñanza de dos mil años de papas y de la iglesia de encíclicas te voy a poner un ejemplo ahí tienes el culto a San Judas Tadeo en el centro si Jesús viniera y viera todas las bendigmas que están adentro del mismo atrio agarraría el chicotito y va para afuera abajo de la basílica agarraría el chicotito y va para afuera porque si tú vas a la basílica y averigües quiénes son los dueños de algunos establecimientos te vas a sorprender y agarraría al chicotito y va para afuera han hecho de mi casa de oración una cueva de ladrones en el metro en el metro hidalgo ahí en San Hipólito en las tiendas ya está toda la vendimia de imágenes novenas veladoras etcétera etcétera y ahora ya hacen unos collares igual que los santeros que muchos jóvenes andan con sus collares de San Buda hasta veo como si fueran collares de santería y nadie grita sobre eso yo no digo que los sacerdotes de ahí no digan nada los padres claretianos a lo mejor si lo dicen pero si es una constante pues ahí es una constante estar reprendiendo al pueblo por esas cosas el único santuario que yo he visto que no permiten eso adentro es en Juquila en San Juan de los Lagos las romerías de San Juan de los Lagos son como más puras ven ustedes ya fue de la San Juan ya ven lo que es si y también ves la pastoral del santuario de San Juan de los Lagos es una maravilla los sacerdotes son cariñosos amorosos con la gente son apapachan a la gente ese será un signo de que verdaderamente están en un camino de santidad ese es un signo de que ese es un signo que están con la madre en la basílica no es tanto así pero en San Juan de los Lagos en Juquila que son sacerdotes muy pobres en Juquila y que son de los santuarios más afamados por las maravillas que hace la Virgen que Dios hace a través de ella pero los sacerdotes son cariñosos te sientes apapachado te sientes con el calor y entonces estos sacerdotes son hijos de María Santísima esto si se ve porque de tal madre tal hijo y en San Juan eso es desde el obispo hasta el y a los igual a los feligreses y a los padres que no somos así como muy amorosos y eso es porque pues falta conexión nos falta oración nos falta leer más el evangelio nos falta tener más conciencia y aquí no se trata de juzgar a los que no lo hacen simplemente pues son diferentes modalidades pero que eso deja mucho en que desear y que es lo que está provocando el gran peregrinaje de muchos católicos a otras religiones ahora otras religiones nos critican a los católicos porque dicen que nosotros somos idólatras porque adoramos a los santos no, a los santos no se les adora a Dios si se le adora con culto de la tría dice la teología antigua a la virgen se le da una veneración de hiperdulia por encima de todos los ángeles y santos y por abajo de Dios hiperdulia y a los santos y a los ángeles se les da una veneración de dulia que es abajo de María Santísima pero aún María Santísima ella María Santísima para que entiendan así el dueño de la sienta es el Padre Celestial el hijo del hacendado es Jesucristo si el Espíritu Santo es el cofre de los tesoros y el cofre de los tesoros lo tiene la virgen ella es la encargada entonces cuando en la tierra piden milagros a través de ella o piden milagros a través de los santos aún los santos y los ángeles van y le dicen señora están pidiendo esto allá abajo la iglesia entonces María recurre a su hijo y si el hijo concede María distribuye María no hace milagros María solamente entrega del tesoro del Espíritu Santo los milagros que el Padre concede a través de su hijo cuando el hijo dice sí es porque el Padre ya concedió entonces María es la administradora la tesorera y ella es la que le da a Judas Tadeo y a los demás santos ella así concedido concedido y ella es la que reparte a través del coro de los ángeles de las virtudes se reparten los milagros y la gente aquí en la tierra pues piensa que el santo fue el que hizo el milagro el santo intervino el alma del santo intervino y el santo allá intervino y fue primero con María y María va directamente a Jesucristo los evangélicos y los grupos cristianos que dicen que ellos van directamente a Jesucristo dice que no se necesita de los santos pero si son gente que realmente ama a Cristo el proceso es el mismo y si no existiera la intercesión no habría milagros porque aún entre los cristianos evangélicos bautistas pentecostales de cualquier denominación existe lo que se llama la oración de intercesión si tú vas aquí al templo de Calacuaya aquí arriba en el cerro vas y tienes una necesidad y interceden todos el pastor y todo el pueblo del templo interceden por ti eso es lo que hacen los santos en el cielo todo viene de Jesucristo María tiene el poder de tiene la omnipotencia suplicante por ser la mejor discípula y la mejor cristiana que ha tenido Jesús ella por por esa entrega absoluta que tuvo hacia Dios lo que pide se le concede pero siempre tiene que pedir al hijo ella no va directamente al padre ella pide al hijo ella no lleva al hijo ya lo dijo en las bodas de Canaán haga hagan lo que él les dice ahora si tú lees todo el evangelio el contexto del evangelio es tú te tienes que transformar en Cristo hasta que hasta que dice San Pablo hasta que seamos formados en la imagen perfecta de Cristo la iglesia católica dice que somos el cuerpo místico de Cristo entonces los santos cuando alcanzan ese estado de santidad es como si cuando se muere es como si su alma como una célula se reintegra al cuerpo glorioso de Cristo entonces realmente cuando le pides a San Judas Tadeo como está unido como es una sola cosa con Cristo es Cristo el que concede si le pides a Santa Mónica o a San Martín de Porres ya no importa la personalidad que hayan tenido aquí en la tierra ya son uno con Cristo y María 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 es como una vasija transparente es una vasija de cristal María es dice María de Jesús de Ágreda que María Santísima es el templo el trono y sagrado de la Beatísima Trinidad porque a Dios no se le puede partir Jesucristo es el hombre el cuerpo humano en el que Dios encarnó para manifestarse en los atributos mortales o sea que eso de que encarnó el verbo divino sí pero el verbo divino o la conciencia de Dios que es el verbo que tiene un significado más profundo que palabra hay logos como dirían los griegos pues no se separa del Padre ni del Espíritu Santo así es que María Santísima lo que llevaba en el vientre era a Dios simplemente a Dios pero por su humildad su entrega se volvió como un cristal transparente o sea es como ese foco si ese foco la luz es Dios se cierra la luz dentro de María si ese foco está sucio opaco pues la luz no va a pasar y por eso la escogieron porque ella era un cristal transparente purísimo sin mancha a través del cual Dios se manifestó y en el momento en que la luz de Cristo irradió a través de María la transformó María no es Dios es el templo de la Santísima Trinidad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo entonces María irradia a Dios ¿si? entonces ella es un modelo de santidad y la gente no entiende que por qué le llaman madre de Dios si Dios no tiene madre no pero es que madre viene de otra raíz que es la matriz María es la matriz de Dios nada más pero no una matriz que crea a Dios sino sólo una matriz que lo contiene que lo recibe que lo recibe no lo crea no le da la vida si le dio la vida al cuerpo físico de Jesús pero María es la matriz la vasija el recipiente María es madre en ese sentido en que es matriz donde Dios entró pero no para darle vida no para darle nada sino sólo para contenerlo y poderlo traer en un cuerpo humano al mundo porque entonces si decimos que Dios no puede hacer eso pues entonces es como decir que Dios no que para Dios si hay algunos imposibles entonces pobres cristianos que no creen en María porque pues ya le encontraron ya con eso están diciendo que para Dios hay imposibles y para Dios no hay imposibles María es una vasija María es un cristal transparente por eso se anuló totalmente se anuló o sea soy nada soy el esclavo del Señor soy el cristal aquí usa mi punto y María como diciendo María yo mi misión como María es hacerme un mar para que quepa todo y transparente y cristalino para que nada sea nada sea de mí sino sino yo solamente permita que tu luz pase eso es María pero María también en la tierra a pesar de que tenía todos sus dones ya sería otro video hablar de María de toda la el proceso de ella de su elección de por qué fue su elección y algunas cosas que creo que servirían para quitarle la confusión a muchos católicos ella también se cristificó la primera en cristificar se fue ella lo llevó nueve meses en el vientre imagínate para poder resistir en su vientre la presencia de Dios primero la llenó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo después de llenarla le engendró en el vientre al Verbo Divino y empieza a crecer el Verbo Divino dentro de ella que es luz poder y sabiduría pero como el Verbo Divino una misma cosa es con el Padre pues imagínate qué más había allá adentro entonces imagínate de qué naturaleza tendría que ser María para poder contener eso para aguantarlo porque si los grupos cristianos niegan eso entonces es como decir que Dios nada más porque muchos dicen no pues que que después tuvo más hijos eso es eso cuando los oigo que hablan así es como decir que Dios entonces yo entonces yo diría como sacerdote diría ah pues con razón los hombres somos también abusadores de la mujer porque si Dios utilizó a María y luego la desechó si Dios utilizó a María para que fuera la madre de su hijo y luego la desechó no vale nada no sirve nada pues con razón los hombres en la tierra somos iguales estamos hechos a su imagen y se meganza pero María también se cristificó andaba atrás de Jesús en cada una de sus familias en cada una de sus enseñanzas ella vivió practicó primero pues fue enseñada en el templo ya hablaremos de ella como fue enseñada en el templo como aprendió la Torah y vivía la Torah como judía San Pablo dice que Jesús nació según conforme a la ley y fue circuncidado conforme a la ley y todo por eso nosotros no necesitamos circuncidarnos porque si San Pablo dice que en Cristo morimos y en Cristo resucitamos entonces también en Cristo fuimos circuncidados por eso no necesitamos la circuncisión del prepucio sino la del corazón y eso lo hace el bautismo y luego lo hace el sacramento de la penitencia pero ella también se crucificó ella vivió el evangelio al pie de la letra lo seguía para aprender y ella vivió en silencio calladita y la vamos a ver en silencio al pie de la cruz anulada completamente la sierva del señor ahí está aquí la sierva del señor hagas en mi segundo palabra y le dice Simeón este niño está puesto para contradicción de muchos y una espada de dolor atravesará tu corazón y ahí está el pie de la cruz cumpliendo y hagas en mi segundo palabra y se cristificó entonces también forma parte del cuerpo místico de Cristo como cualquier cristiano que cree en Jesús y así los santos entonces cuando invocamos a los santos pero no los adoramos a la iglesia le hace falta enseñar a que a través de los santos podamos adorar a Jesús a mí me preguntan ¿por qué veneras a María? ¿y por qué tengas a Santa María idólatra? ¿sabes por qué me inco ante María? porque en el corazón de María vive Jesucristo por eso también a mí cuando me ordenaron me inco ante mi obispo cuando me consagraron de obispo me increan ante los obispos que me consagraron por ellos como humanos no por el Cristo que muere en ellos yo adoro al Cristo que muere en el corazón de María yo adoro al Cristo que muere en el corazón de San Judas hasta de hoy yo adoro al Cristo que muere en el corazón de Santa Mónica pero eso los católicos no lo saben porque no se los enseñan y desgraciadamente muchas veces en algunos santuarios como dejan mucha lana los sacerdotes se callan y no hablan muchas cosas fui a San Juan de los Lagos me confesé y me dijo el padre que me confesó el Papa Francisco nos ha ordenado que en la pastoral de santuarios donde va tanta gente los sacerdotes tenemos que ser principalmente el rostro de la misericordia de Dios para el pueblo y le dije yo eso no lo dijo Francisco eso lo dijo Jesús en el Evangelio sed misericordiosos misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso ok se necesita que un Papa ordene si ya está en el Evangelio hace dos mil años ahí lo dijo Cristo sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso o sea y máxima los sacerdotes que somos alter Cristus o otros Cristus en la tierra debemos de tener las mismas cualidades que Jesús y esa es la misión del sacerdote ser otro Jesús en la tierra ¿nosotros también podríamos hacer eso? todos eso es para todos pero principalmente para los sacerdotes cuando el Papa Benedicto XVI ordenó el año santo del sacerdocio que puso como modelo a San Juan María Vianey uy en ese año se editaron muchas las librerías así como se vendía el libro de San Juan María Vianey pero hay que vernos nosotros los sacerdotes y de veras seguimos los pasos de San Juan María Vianey solo para poner un ejemplo de santidad para la gente que va a ver este video San Juan María Vianey era un jovencito enfermizo en el seminario y su cabeza no le daba para tanto modelo de virtudes de oración y de místico un hombre de vida intachable desde jovencito pero físicamente no daba el ancho y cuando llegaron los exámenes el obispo examinó a varios y a él lo dejaron al último y cosas providenciales cuando eran en aquel tiempo eran los exámenes orales los exámenes de teología yo así pasé en los exámenes de teología de Santo Tomás la suma teológica y aparte todo lo demás eran pero la suma teológica era cuestión número trescientos setenta y cinco sobre los ángeles o sobre y ahí estabas ante un sinodal en los exámenes para la ordenación y pues los sus maestros sabían que él no iba a poder con eso pero como los otros sacaron excelente dijo el obispo bueno pues estos ya pasaron ya no lo examino así pasó San Juan María lo ordenan y dijo su obispo lo vamos a mandar ahí en Italia en Francia lo vamos a mandar ahí a Ars al pueblo de Ars a ese pueblito ahí chiquito que puros borrachos nadie va dos tres viejillas van a misa que haga lo que pueda este enfermizo no tiene mucha ciencia pues ahí que haga lo que pueda es un buen es un buen hombre es un hombre de santidad que haga lo que pueda a los dos a los tres años ese enfermizo tenía la parroquia más santa de toda Francia iba y se metía a las cantinas y lo sacaba y a misa y se paraba las cuatro de la mañana y solo se alimentaba se comía de tres a seis papas diario y ayunaba y dormía poco y oraba oraba mucho se hincaba entre el santísimo a pedir por el pueblo y salía y los invitaba y a la iglesia y reprendía y después de dos o tres años tenía la parroquia más santa de toda Francia y empezó a ser confesor de gente empezó a ser confesor de sacerdotes inclusive altos del clero pero no conversarse con él y un día un sacerdote llegó y le dijo al santo cura dios oiga padre oiga 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 Juan María bien padre Juan yo quisiera que hago para yo por más que hago no logro hacer que mi parroquia la gente de mi parroquia reaccione como usted tiene su parroquia y contesta Juan María Villanel santo cura dios es que quizá usted no ha orado ni ha ayunado ni ha hecho penitencia lo suficiente por su pueblo de ahí está la clave de la conversión ya lo dice la lectura del miércoles de ceniza entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes pidiendo misericordia para el pueblo el día que todos los sacerdotes allá ayunemos y hagamos penitencia y hagamos oración de veras en serio el pueblo se va a convertir y los cristianos que sean de otras religiones van a venir a la iglesia mientras no ¿ustedes tienen una gracia especial? todos tenemos la gracia todos por ser los cristianos tenemos una gracia especial tenemos a Cristo se nos dio la fe pero el sacerdote necesita hacer eso nadie puede nadie puede ser mejor que el maestro y Jesucristo oraba y Jesucristo ayunaba y Jesucristo se desvelaba y Jesucristo caminaba para ir a buscar a las ovejas perdidas el día que lo hagamos padre y una persona que no sea sacerdote puede hacer eso si si lo hace si si Santa Mónica que siendo una madre de familia convirtió a San Agustín compra las confesiones de San Agustín comprenlas y leanlas para que vean ahí San Agustín habla de su vida como fue claro que en las confesiones que publican aquí en occidente no dicen que San Agustín era bisexual pero en las confesiones que publican la iglesia oriental si van toda su vida completita pero ya les recomiendo también los soliloquios de San Agustín solo por como un ejemplo y van a ver los verdaderos santos ningún santo cuando tú comparas santos de los primeros de la iglesia con los santos hasta antes del concilio eran santos santos de oración santos de penitencia yo creo que de los nuevos santos Teresa de Calcuta sería la única y mucha gente no sabe que a Teresa de Calcuta la exorcizaron casi al final de su vida porque el diablo la persiguió mucho porque se volvió es que no nada más en el sacerdocio también en nosotros las manos nuestras tienen que ser las manos de Jesús los ojos nuestros tienen que ser los ojos de Jesús la boca nuestra tiene que ser la boca de Jesús los oídos nuestros tienen que ser los oídos de Jesús y nuestro cuerpo tiene que ser el cuerpo de Jesús Jesús va a través de nosotros a salvar a los demás y esa es una obligación sin importar si eres papa o eres el más humilde de los seglares que no deben de decirles laicos porque la palabra laicos viene del griego laicos que significa los sin Dios si no es porque en México se dice que las escuelas son laicas escuelas sin Dios que triste que la iglesia católica ahora después del concilio sus felices les digan laicos deben de decirles seglares los que viven en el siglo porque el católico vive en el siglo pero tiene a Dios entonces esa es la diferencia ese es el por qué nosotros veneramos a los santos y cada quien según su afinidad o su mismo proceso interno cuando lee la vida de los santos puede ser que se vuelva devoto de alguno que que sus vidas sean tan afines que dijo híjoles es que tú lees a San Pablo y de pronto dices ay es que yo en San Pablo encontré muchas respuestas a pruebas que me están pasando a mí o lees a San Pedro y dices es que o lees a alguno de los profetas los tú lo sabes los judíos dicen ah pues a él le pasó esto pues a mí me está pasando esto entonces ahí está ahí está el modelo de vida para la gloria del Padre siempre para la gloria del Padre y en la iglesia es así y eso de que invocamos a los santos como adorarlos es una mentira te voy a leer solo dos oraciones del misal antiguo de la iglesia para que veas dos oraciones de los santos de dos santos tenemos el 3 de septiembre a San Pio X que también de San Pio X ya casi ni se habla porque como San Pio X estaba en contra de todos estos cambios que hicieron después entonces San Pio X avisó y el Papa Pio X y el Pio XII avisaron de muchos cambios que no estaban correctos dice la oración oh Dios que para defender la fe católica y restaurar todas las cosas en Cristo has llenado al sumo pontífice San Pio X de celestial sabiduría y apostólica fortaleza concede propicio que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos o sea que seamos fiel a la fe como él fue que defendamos la doctrina verdadera como lo hizo el Papa San Pio X consigamos los premios eternos por el mismo Cristo Nuestro Señor es por Cristo no por San Pio X concédenos que invitamos a San Pio X pero por Cristo Nuestro Señor 4 de octubre San Francisco de Asís oh Dios que por los méritos de San Francisco has enriquecido a la iglesia con una nueva familia las tres órdenes primera de fraides menores o conventuales las monjas clarizas y la tercera orden franciscana concédenos que a imitación suya despreciamos las cosas terrenas y nos gocemos siempre con la participación de los dones celestiales despreciamos las cosas terrenas ese es el ejemplo de los santos y Francisco decís ser un joven y con el tiempo en que él se convirtió cuando le habló Cristo en la cruz aquel icono de la cruz en la iglesia en la iglesia de San Damián la iglesia estaba en ruinas muchos jóvenes los siguieron a ver si ahora los jóvenes quieren seguir a San Francisco a ver si ahora queremos despreciar las cosas terrenas empezando por nosotros los curas a ver si queremos despreciar las cosas terrenas no pues mi BMW es un carro celestial no es un carro terreno mi carro último modelo pues es un carro celestial no es un carro último modelo ese es el el 3 de octubre que es Santa Teresa creo 3 de octubre Santa Teresa del niño Jesús oración Santa Teresa del niño Jesús no Teresa la grande no Teresa de él oh señor que has dicho si nos hacéis como en un traes en el reino de los cielos concédenos la gracia de seguir de tal modo con humildad y sencillez de corazón las huellas de la bienaventurada virgen Teresa que consigamos la eterna recompensa tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos santo Santa Teresita del niño Jesús desde que entró al convento fue pura noche oscura no sentía la presencia de Dios y oraba y meditaba y iba a misa y cumplía las reglas y no sentía la presencia de Dios y así duró mucho hasta la hora casi hasta la hora de su muerte Teresa de Jesús pasó con su noche oscura como 18 años sin sentir la presencia de Dios sin embargo tenemos algunos místicos y estigmatizados que no han sido canonizados por la iglesia y que deberían de canonizados tenemos a Teresa Newman alemana que vivió 35 años sin probar alimento nomás con la pura eucaristía solo por poner un ejemplo de algunos santos cristianos católicos que han vivido de la pura eucaristía San Teresa Newman alemana estigmatizada 35 años sin probar alimento solo agua y la eucaristía y así vivió 35 años todo eso la gente no lo sabe todo eso el pueblo no lo sabe esos serían como los cofres de los que la virgen reparte esos son la virgen todos esos dones vienen de Dios y de Cristo por el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que hace todo María es nada más como la tesorera que se encarga de repartir pero tiene una gran importancia porque una vez que tú le encomiendas algo a ella y lo pide te lo concede por eso dicen que ella es el camino más rápido para la santidad si el camino más corto para llegar a Cristo es María y si tú ves si tú lees las vidas de los santos vas a ver que los santos más elevados claro los de más grande sufrimiento también porque los que más se asemejaron a Jesús inclusive en el sufrimiento fueron los más devotos de la vida un católico entre más María no es entre más devoto de María es más se puede asemejar a Cristo ¿por qué? porque María es el molde donde se formó el Mesías entonces ella como cristiana como una cristiana que ya está en la luz del Dios cuando se encomiendan a ella como ella ya sabe ella te puede decir mira para si quieres ser una semejanza perfecta de mi hijo así y así es la maestra que te puede enseñar como hacer un Cristo perfecto ningún santo te lo puede enseñar sin embargo dicen que ¿por qué vamos a imitar a los santos? pues si San Pablo en sus cartas dice sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo San Pablo lo dice no dice directamente imita a Cristo dice sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo pues el mérito de los santos nos ayuda claro pues si los judíos recurren a ir a visitar a las tumbas de sus de los patriarcas y los inopletas y de los de los rabinos santos para pedir que por los méritos de ellos puedan ser ayudados y ya eso que los judíos dicen que los gentiles y nosotros somos idolatras sin embargo tú sabes que los los judíos si cuando tienen una necesidad también van y visitan no adoran pero van y le piden a Dios que por el mérito que por el mérito los méritos de esos rabinos que han sido muy santos reciban ayuda pues nosotros también le pedimos a Dios al Padre Celestial que por los méritos primero por los méritos de Cristo porque en el cristianismo por ser bautizados somos injertados somos como células ya no somos nosotros somos parte de él somos parte de él para que se cumpla la oración que dijo Jesús en el huerto de Getsemaní para que todos sean uno como tú y yo Padre somos uno ellos en mí y yo en ti para ser uno hacer la cosa es que es muy similar el judaísmo y el catolicismo ¿verdad? pues sí lo único que tienen los judíos es que no lo aceptaron como el Mesías pero eso es otra historia sería otro video para ver porque no creen en él sin embargo actualmente hay muchos judíos que están viniendo a Cristo oiga Padre el remanente ¿y en los católicos también van a visitar las tumbas de los santos o eso? no, sí si tú vas a Italia y vas a Asís puedes pasar a visitar la tumba de San Francisco de Asís si vas a Roma puedes pasar a visitar la tumba de San Pedro y de algunos papas que han sido canonizados que están sepultados en las catacumbas o la casa donde vivió la Virgen o la casa donde vivió la Virgen en Efeso en Grecia o cuando vas al Santo Sepulcro a Jerusalén o tenemos otros o vas a ver el cuerpo incorrupto el cuerpo incorrupto de Santa Bernadette su virus en el Santorio de Lourdes o de María de Jesús de Ágreda que tiene más de 600 años incorrupta ¿sí? y hay otros incorruptos ¿no? oiga ¿y las reliquias de los santos? las reliquias de los santos hay dos tipos de reliquias reliquias de su ropa que ellos usaban reliquias de su ropa que ellos usaban y reliquias de sus huesos que es lo que se usaba en las aras ahora ya las iglesias no usan aras no sé por qué pero antiguamente sobre todo de los primeros mártires de la iglesia se sacaban astillitas pequeñas de sus huesos y eso el obispo en una en una pequeña como la que tenemos en la iglesia en una pequeña mosaico de mármol se le hace una pequeña sepultura y hay un ritual para que se metan las reliquias y se consagren porque eso representa el calvario ahora ya no lo usan claro al principio de la iglesia también pues no había mientras no había no hubo mártires pues no había aras pero después la iglesia este todos esos huesitos los así fue como lo inspiró el Espíritu Santo la mayoría de las iglesias antiguas tienen reliquias esa es la piedra que se pone abajo es la piedra que ves que el padre usa y en el altar cuando va a ser y ahora que ya pongan bien la que ya pongan bien el mármol ya se va a consagrar el altar en forma y se va a hacer una sepulcro especial para meter reliquias de santos ahí y cuando un católico tiene contacto con las reliquias se obtiene como la intercesión del santo si tú pides sí si tú no pides aunque toques las reliquias no pero tienes la fe como hace poco que trajeron las reliquias de Santa Teresa sí o cuando trajeron las reliquias de San Juan Bosco a la basílica yo fui a la basílica cuando trajeron las en una imagen de cera que hicieron de San Juan Bosco venía un pedazo de uno de sus huesos en uno de los brazos o las reliquias de Santa Teresa también yo las fui a ver cuando estuve en la catedral de León Barabó pero no es idolatría sabemos que la adoración es solamente a Dios entonces yo aconsejo que la gente vea lea las vidas de los santos pero que hace muchos años cuando estaba yo chico había una revista de Editorial Novaro que se llamaban vidas ejemplares ahora parece que Ediciones Paulinas publicó algo así hasta como en cuentecitos para los niños con figuritas con vidas de muchos santos no todos pues pero todavía creo que se puede conseguir también hay otro libro que se llama La flor de los santos pero lo ideal sería conseguir en los libros antiguos años cristianos que son unos libros así donde vienen todos porque ahora muchas cosas que los santos hicieron según la nueva pastoral se consideran como fantasías como leyendas como por esa razón Pablo VI descontinuó muchos santos muchos santos que la iglesia de Oriente pues saben que siguen venerando y inclusive por ejemplo la fiesta de la asunción de María no es de origen católico romano la fiesta de la asunción de María es una fiesta de la iglesia oriental la iglesia oriental la iglesia ortodoxa oriental la griega siempre ha creído que María fue asunta al cielo ahora dicen que no que eso no es posible como no si Elías si Enoch fue arrebatado al cielo sin morir si Elías fue arrebatado sin morir y de Moisés se supone que como no se encontró sepultura se supone que también fue llevado así porque no pensar que si en el antiguo testamento que era simbólico real pues pero en algunas cosas simbólicas porque no pensar que en el nuevo testamento puede pasar lo mismo y la prueba de que muchos santos casi alcanzan el cuerpo de resurrección es la gran cantidad de incorruptos que tiene la iglesia católica de santos sin corruptos no estamos hablando de las momias de Guanajuato que por factores químicos y químicos y de los minerales de la zona los cadáveres quedan así no estamos hablando de verdaderos sin corruptos inclusive por ejemplo Bernadette Subirós la de la que está en en Lourdes en Francia le quedó el ojo derecho abierto y se supone que fue el primer ojo que ella contempló en la Santísima Virgen de Lourdes como en el centro en la calle de Justo Sierra hay una iglesia donde está el cuerpo incorrupto de una santa si supongo que hay muchos o la iglesia el pueblo no sabe todo eso el pueblo no sabe todo eso y está solo ahí no va nadie ahora pues hace hace falta retomar todo eso y y eso no quita la devoción del Santísimo antiguamente la gente era más devoto del Santísimo Sacramento que ahora aquí por ejemplo hay muchas iglesias por ahí en Calacuay hay una iglesia que tiene este que tiene el Santísimo de día y de noche aquí mismo en la iglesia en Lourdes como santuarios perpetuos el Santísimo es pues pero pues se turnan si de día y de noche está entrando gente pero una o dos gentes pero antes del concilio que era la adoración nocturna antes del concilio la adoración nocturna era de veras una noche de adoración al mes pero hombres y mujeres y se llenaban los templos eso ya no hay ahora yo no viví eso pero yo leí un libro de un historiador que dice que antes el catolicismo era algo que toda la gente practicaba que inclusive por ejemplo decía que cuando estaba en el Zócalo en la catedral afuera de la catedral cuando tocaban las campanadas el pueblo sincaba todos sincaban y rezaban si pero eso era a las 12 del día en el Ángelus a la hora del Ángelus bueno pronunciado la pronunciación antigua o del latín vulgar es Ángelus y la pronunciación educada oculta es Ángelus a las 12 del día los sábios Marías pero casi siempre la gente sincaba a las 6 de la tarde también porque rezaban el Ángelus pero también porque antes del concilio a las 6 de la tarde se acostumbraba en todos los templos se daba la bendición con el Santísimo después del Rosario o antes del Rosario entonces a la hora que oían los del pueblo ya conocía ciertas formas de repicar las campanas y cuando oían esa forma sabían que en ese momento en la iglesia del pueblo así yo te lo digo porque así cuando yo vi en el rancho se oían las campanadas y uno estaba en el rancho y se hincaba en el rancho porque sabíamos que el padre de esas horas estaba dando la bendición con el Santísimo en su pueblo pero ahora todo es laico es lo mismo que sucede por ejemplo en el judaísmo que no importa donde estés pero a una hora tienes que hacer tus bendiciones pues los musulmanes 5 veces al día se hincan estén donde estén agarran su tapetito y los judíos también solo los católicos somos los únicos que nos hemos seguido hemos dejado que el mundo se meta en nuestra vida estamos confundidos pues es por falta de adoctrinamiento hay que regresar a la doctrina tradicional por eso los grupos que somos tradicionalistas pues no le cambiamos o sea no es que pues que hay muchas cosas del concilio que pues la verdad no hay que seguir con lo antiguito ve a las iglesias tradicionalistas y verás la devoción y el respeto a la gente en la misa bueno y así ya has visto el domingo fuiste a lo mejor no hay tanta gente como en la misa diosa pero el respeto y eso que es una la misa que fuiste el domingo fue una misa rezada solemne y el silencio y la gente o sea se ve que tiene ese trabajo espiritual y no están con la prisa de que la misa dure media hora porque me tengo que ir a ver el fútbol porque tengo que lavar la ropa dejé le dejé los frijoles en la luz es la gracia que que conserva el ritual antiguo es la iglesia es la gracia que conserva el ritual antiguo y dice Jesús que el árbol se jugó por sus frijoles entonces lo que ahora falta en la iglesia moderna es la gracia pues probablemente falte la gracia o la comprensión yo les decía eso a ver ahorita vino el papa las filones de gente si y que así quisiera yo ver los filones de gente los domingos en la iglesia padre confiésenos ahorita es el año de la misericordia confiésenos venimos arrepentidos a ver yo quisiera ver los templos católicos llenos de gente buscando al sacerdote y el sacerdote hasta malpasándose por estar en el confesionario a un lado y otro y de frente como era antes las mujeres por los lados y los hombros de frente y yo quisiera ver a los sacerdotes así horas y horas confesando así quisiéramos estar pero no entonces el árbol se juzga por sus frijoles y es por falta de doctrina es por falta de conocimiento por falta de enseñanza entonces cuando no hay quien te enseñe cuando vas y preguntas y no te enseña y el que debe enseñar es el sacerdote entonces hay una gran inmigración de gentes hacia otras formas de religión por falta por falta de conocimiento su propia religión y ciertamente que la iglesia católica ahora moderna tiene una cosa muy bonita así como digo una cosa también digo la otra que hay muy buenos sacerdotes hay muchos que están muy entregados a su camino y hacen y le luchan con su gente con las parroquias pero este pero hace falta más instrucción humilías de instrucción más que humilías de a veces parece demagogia si el hombre conoce la escritura y conoce la palabra de Dios ya sabe lo que tiene que hacer no importa si trabaja en la política o trabaja en un gimnasio o trabaja en cualquier ámbito si conoce la palabra de Dios ya sabe lo que tiene que hacer la conciencia una conciencia cristiana le va a indicar lo que tiene que hacer o sea que por ejemplo estudiar malas escrituras como lo hacen los grupos cristianos es algo que nos hace falta si mira antiguamente como yo aprendí en el seminario si a ti te mandaban a una parroquia el primer año era por ejemplo dedicarte a las misas dominicales a explicar a fondo la pista de evangelio de las misas dominicales por eso duraban tanto las misas bueno las mías tú ya sabes que son muy grandes entonces una persona que va a un ciclo de liturgia durante un año completo tiene un alcance un cierto nivel de preparación si el sacerdote explica el significado de cada domingo tiempo de pentecostés tiempo de pentecostés de pentecostés tiempo de cuaresma navidad adviento etc epifanía cuando menos tiene un conocimiento más profundo de Cristo y por ejemplo hay días como hay días por ejemplo día de la santísima trinidad o corpus cristo explicarle al pueblo lo que es el misterio de la trinidad y entonces los viernes primeros que también son muchas iglesias ya no se lleva a cabo los viernes primeros de cada mes el sagrado corazón de Jesús las hijas de María la medalla milagrosa cosas así el rezo del santo rosario que el rosario lo debe de rezar diario el sacerdote con el pueblo no poner a alguien que lo reze en mis tiempos uno rezaba el rosario y después del rosario te levantabas y exponías el santísimo rezabas una estación y dabas la bendición al pueblo con el santísimo diario diario sin contar que los jueves en la tarde era hora santa y se rezaba el rosario frente al santísimo o se rezaba el rosario y se hacía la hora santa con otras oraciones con unos libros hermosísimos del padre Mateo de oraciones de adoración de veras donde te entregabas la presencia real que todo eso también me ha quedado ¿sí? y el siguiente año cuando yo estuve en el seminario el primer año que estuve en el seminario los sacerdotes nos daban primero eran misas dominicales y las del tiempo por ejemplo cuaresma trae misas trae evangelios y lecturas especiales de lunes después del miércoles jueves después de ceniza viernes después de ceniza primer domingo de cuaresma lunes el primer lunes de la primera semana de cuaresma y así con lecciones especiales y otro año al siguiente año los sacerdotes se dedicaban a explicar puras vidas de santos o sea diario la misa era con el santorán y luego el siguiente año eran puros misterios este año este año vamos a hablar en todas las misas en el seminario sobre lo que es la misa el siguiente año vamos a hablar sobre lo que es el misterio de la encarnación no hombre entonces entonces tú te alimentabas en la misa y luego te alimentabas en las clases y todo iba así mira se trenzaba de regonito así y así cuando tú salías del seminario y te ibas a tu pareja así trenzabas a tu pueblo así agarrabas a tu pueblo el catecismo que se estudiaba antes que era el catecismo del padre Ripalda 300 preguntas casi que usamos es la síntesis de cuatro años de teología en 300 preguntas y 14 páginas de oraciones está en el catecismo de Ripalda sintetizada los cuatro años de teología que el sacerdote recibe en el seminario están sintetizados para el pueblo él con preguntas que de veras todo eso se ahora parece que se enseña más bueno ya pusieron creo que tres o seis años de catecismo o sea que eran personas muy educadas antes no eran educadas no era gente intelectual era gente que las preguntas las preguntas lo que se llamaban las declaraciones del credo que así en palabras sencillitas te aprendías todo lo que era la teología más lo que te explicaban en las homilías no pues era una cosa hermosa y entre eso era la vida de los santos y de ahí venían muchas vocaciones porque cuando yo estaba niño que me acuerdo que los sacerdotes así predicaban y que la vida de San Francisco y hay como un cuento nos platicaban la vida yo me acuerdo que iba a San Rafael a la misa de los niños que era la misa de los niños y un padre que se llamaba Jesús estaba en ese proceso de los cambios toda la iglesia observaban en latín y el padre Jesús me acuerdo que nos hablaba de los santos y nos explicaba como si fuera un cuento era sé que ese era no pues todos los niños queríamos ser santos yo quería ser un Francisco de Asís yo no yo quiero ser como San Martín de Forres no yo quiero ser como Santa Teresa no yo quiero ser como San Francisco de Sales o sea cada niño salíamos de la iglesia con la idea de yo quiero ser santo ya no Cristo porque pues ya sería aspirar a mucho que debería de ser pero todos salíamos con la idea de yo quiero ser santo nos daban nos daban luego iba al santuario de Totonilco Guanajuato donde los ejercicios que no sé ahora como lo hagan pero en aquel tiempo eran unos sermones que yo iba chiquillo y veía como los sermones hacían llorar los predicadores hacían llorar cinco mil gentes que estaban ahí escuchando los ejercicios sin bancas todos en el suelo pero así los hacían llorar y la sala de confesiones arriba llena de padres confesando desde el miércoles sin filas y filas sacando los frutos espirituales los ejercicios espirituales y también nos hablaban de santos y la gente grande decía hijos porque en la vida de los santos también hay santos casados santos solteros santos viudos entonces hay para todo y entonces la gente decía pues yo quisiera ser santo y yo me gustaría ser si no pregúntate por qué la gente antigua en sus altares tenía tantos santos no era por idolatría era porque oían las vidas de los santos y mucha gente decía ay no pues yo voy a ser devoto a este santo pero no era por idolatría era porque los sacerdotes realmente nos hablaban de eso y entonces yo me acuerdo que yo quería ser santo pues yo me metí al seminario por eso yo que yo me primero me fui con los franciscanos y ya cuando me volví tradicionalista pues con los benedictinos pero tradicionalista no pues a mí a mí el primer santo que me echó el plato fue San Francisco Díaz otro que también me encantaba es que es que es como un para mí en mi corazón San Juan Bosco decían ahora no pues el padre Chilchachoma hizo mucho por los jóvenes y muchos son licenciados abogados y quizá algunos sacerdotes pero San Juan Bosco llevaba a los chamacos del pecado a las portas del cielo cuando muere San Juan Bosco deja seis mil sacerdotes de esos muchachos cuatro abispos San Juan Bosco se preocupaba porque si eran santos San Juan Bosco no si había algunos que no querían ser sacerdotes y obviamente llegaron a ser muy buenos cristianos pero San Juan Bosco trataba de que a lo mejor que escogieran lo mejor de llevarlos del pecado a las portas del cielo y ahí tenías a San Juan Bosco sentado los llevaba a jugar béisbol o pelota y allá debajo de los árboles mientras su chamacada andaba jugando en la casa sentaba bajo de un árbol y órale y uno por uno se los agarraba y a confesarlos y los confesaba a todos cada ocho días como le hacía quien sabe ya cuando tenías ochenta noventa muchachos y hay una anécdota de San Juan Bosco muy hermosa que atendía un hospital de una duquesa que lo ayudaba pues con buena lana ¿no? y un día por quedarse a confesar a sus muchachos no fue al hospital y entonces la dueña la dueña le dijo Don Bosco usted decidase o sus desarrapados o mi hospital y dijo San Juan Bosco ya lo he decidido me quedo con mis desarrapados ¿y de qué me va a vivir usted? ¿quién va a mantenerlo sin mi pensión? y le contó a San Juan Bosco ese es problema de Dios y no mío ese es un problema de Dios no es mío así era San Juan Bosco devotísimo de María Santísima modelo de juventud San Juan Bosco fue un niño que creció sin papá porque su mamá enviado mamá Margarita la mamá de San Juan Bosco una mujer muy cristiana que los enseñó a trabajar el hermano mayor de San Juan Bosco le daba unas golpizas a Juan porque Juan se iba a misa cada ocho días 14 kilómetros de ida y de venida cada ocho días para ir a misa y él empezaba a estudiar con el sacerdote de su parroquia le empezó a enseñar a leer que no había escuelas en aquellos tiempos no había seminarios no había pocos seminarios la mayoría de los que querían ser sacerdotes se iban con los sacerdotes a las parroquias y allá aprendían y luego ya más avanzados los llevaban ya a un lugar donde los daban teología pero entre más atrás era la iglesia no había seminarios se educaban con los obispos se educaban con los obispos y San Juan Bosco pues participó de esas dos cosas ve la historia de la persecución cristeria en México y vas a ver cuantos modelos de los muchachos de la CJM de las mujeres de la acción católica doncellas el catolicismo de aquel tiempo y devotos de santísimo de comunión y de no tenerle miedo a la muerte te puedo presentar muchos que deberían estar en el edad y que no están eso los católicos no lo saben no saben lo que pierden cuando se van es que eso no se siente en otro lado tú ya leíste padres apostólicos ¿qué le pides? nada padres apostólicos no le piden nada a los más santos rabinos de Israel unos van a la par y en otros los santos católicos los superan gracias a quien a Jesucristo ¿y se siente aparte algo especial el padre? sí por ejemplo como ahorita de lo que está hablando yo siento como las ganas de ser santo pues es que estamos llamados a ellos a ser santos no nacimos para vivir en esta tierra esta tierra fue creada para poner aquí a Adán y a Eva después de la caída pero el plan de Dios no era ese acuérdate que el paraíso no era aquí en la tierra Moisés escribió de esa manera para hacer entendible al pueblo y a la humanidad eso como una metáfora pero tú sabes que el paraíso no era aquí en la tierra que Adán y Eva estaban en otra era su cuerpo era de luz y después nos hicieron de carne porque nos supimos obedecer todo ese problema es lo de Dios ¿no se siente la misma santidad por ejemplo con otras cosas? o sea no siento lo mismo cuando leo o estudio o rezo otras cosas no siento la misma deseo de santidad como cuando voy a la misa cuando comulgo cuando le hablo a la Virgen cuando hago un rosario o sea la sensación que me deja a mí es bien diferente a eso es a lo que deberíamos de llevar al pueblo a que la gente sienta tenga una experiencia de Dios experiencia directa porque eso de que fui a misa ay ay que bonito tocó el estudiantil esa no es experiencia de Dios la experiencia de Dios es siempre interna y silenciosa oculta muy en tu corazón que vas a comulgar y por eso yo en la iglesia les digo los que comulgan dejen de cantar recibes la eucaristía te vas a tu banca sin ver a nadie te incas o te sientas y habla con el que esté en tu corazón y ahí en el silencio por eso a mí no me interesa que la gente deje de cantar en la comunión es más importante que hablen con Jesús a la hora de la comunión porque es donde van a tener su experiencia personal y directa claro pues que canten los que no comulgan esas experiencias son las que hacen la conversión de vida no la conversión de vida es también en el evangelio conocer a Jesús amor porque cuando tú lees la vida de los santos ves que todos los santos están viendo a Jesús todos los santos están abocados a Jesús María Santísima está abocada a Jesús ella se está apareciendo en la tierra porque es la última tabla de salvación que el Padre por medio de Jesús están mandando al mundo para hacernos el último llamado pero todo es por Jesús Jesús es el centro que la semejanza se perdió porque dejamos de ver las escrituras dejamos de ver la semejanza se perdió porque nuestros padres desobedecieron a Dios en el paraíso y en la medida en que la humanidad se fue separando de esos tiempos de origen cada vez nos fuimos olvidando porque la ley de Dios está grabada en el corazón del hombre pero en la medida que se fue perdiendo el recuerdo de la ley de Dios en el corazón fue necesario después escribir por eso después Dios mandó a Moisés escribir porque ya para ese tiempo la humanidad ya no sabía cómo recordar pero si uno empieza a orar a meditar a buscar a Dios la compresión la comunión el cambio de vida el amor entre nosotros el amor fundamental en el amor de Dios poco a poco la ley de Dios que está grabada en tu corazón vuelve a aparecer y empiezas a darte cuenta ahí empieza a resonar cuando lees la Biblia dices no pues si ya lo traigo aquí cuando lees el Evangelio dices no pues si ya lo traigo aquí porque la parte más profunda de nosotros es una gota de Dios nuestra alma está sostenida porque hay una presencia de Dios en nosotros aunque estemos en pecado mortal lo único es que cuando estamos en pecado mortal esa presencia divina no puede fluir no puede actuar no puede dirigir pero cuando volvemos a la gracia de Dios entonces dejamos que Dios dirija Dios toma el mando y empieza a dirigir corazón esté lejos tú sabes madre lo que quiere llénalo ¡Gracias!